Para que la goce el amigo Víctor Ruiz Vázquez, ahí en Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca, Jumbia Un cuarto escondido, te llevo en mi pensamiento, un cuarto escondido, te llevo en el corazón Olas color esmeralda, besan tus blancas arenas, ahí brosean sus cuerpos Ni pase toda la tierra, paraíso escondido, refugio de enamorados Ahí refrescan sus armas y sus cuerpos abrazados Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi corazón Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi corazón Sabrosura, Mejía, sabrosura Tu cuarto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto escondido, te llevo en mi corazón En el mundo eres famoso Por tu pesca deportiva, el pez de la juguetea Entre tus aguas tranquilas, es Bacocho y Carrizalillo La principal marinero, Puerto Angelito Puerto Angelito, playas preciosas Para el cansado viajero Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi corazón Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, un cuarto escondido, te llevo en mi corazón Suavecito la rumba, suavecito Puerto, puerto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, puerto escondido, te llevo en mi corazón Puerto, puerto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, puerto escondido, te llevo en mi corazón Y para que la goce, el ingeniero Ricardo Damián me guía Y toda su tienda familiar Puerto, puerto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, puerto escondido, te llevo en mi corazón Puerto, puerto escondido, te llevo en mi pensamiento Puerto, puerto escondido, te llevo en mi corazón